Y es que ayer un grupo de vándalos, Nicolás, irrumpió a este establecimiento, logrando llevarse licores, bebidas y también el dinero de la caja registradora. Este local, Nicolás, como podemos apreciar, ha quedado destrozado tras estos violentos ataques. Lima, adelante por favor. ¡Exitosa! Nicolás, ¿qué tal? Así es, buenos días. Información en vivo desde la avenida Nicolás de Piérola, exactamente en la cuadra 8. Y es que ayer un grupo de vándalos, Nicolás, irrumpió a este establecimiento, logrando llevarse licores, bebidas y también el dinero de la caja registradora. Este local, Nicolás, como podemos apreciar, ha quedado destrozado tras estos violentos ataques. Ahora, no solamente es este establecimiento, pues el otro establecimiento también que fue violentado se ubica en la colmena. Tenemos entendido, Nicolás, que ya hay 18 detenidos que serán denunciados contra la tranquilidad pública. Y es que las protestas de la gente no solo ha derivado en ataques a tiendas, sino también a instituciones públicas. Estamos hablando de las sedes del Ministerio Público y la Corte Superior de Justicia, las cuales fueron también vandalizadas. Incluso, Nicolás, este último, los sujetos se llevaron artefactos como computadoras y escritorios. Ahora, intentaron también ingresar a la fuerza a la sede del Jurado Nacional de Elecciones, que también se encuentra en la avenida Nicolás de Piérola, pero estos sujetos atacaron la puerta principal de ese edificio con palos. Ahora, como saldo de estos enfrentamientos, Nicolás, comentarte que han quedado 25 policías que han resultado heridos, una reportera agredida, un equipo de prensa también que fue víctima de robo de esta herramienta de trabajo, así como también destrozos e incluso intentaron incendiar parte del mueble que había dentro de la Corte Superior de Lima, pero fue controlado por las autoridades. Mientras tanto, el panorama que tenemos en esta zona, en la cuadra 8 de la avenida Nicolás de Piérola, es devastador. Como se puede apreciar, todo ha quedado destrozado, Nicolás. En esta zona fue bastante difícil que la policía pueda llegar, y es que todo se concentró en la avenida Abancay con la avenida Nicolás de Piérola también. Y es ahí, Nicolás, cuando estos vándalos vienen por esta zona y destruyen todo. La caja registradora ha quedado totalmente vacía. Hay daños por todos lados. Han saqueado, como lo comenté al inicio, bebidas alcohólicas, bebidas, todo lo que encontramos dentro de este establecimiento, que ya pues está siendo también supervisado y está siendo controlado justamente. Están viendo la supervisión de los daños que se habrían ocasionado en este establecimiento. Mientras tanto, Nicolás, esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. María Estefani, dignado para Exitosa Perú en Lima, 95.5 de la FM, 11 años, integrando el Perú.